Media edad en peso medio, Gennady y Golovkin detienen a Yota Murata en 9. Llega el momento para todos nosotros. Eso sí, nunca viene con buenas noticias. Por lo general, aparece escondiendo un cuchillo detrás de su espalda. Cuando eres adolescente, no tienes idea de lo bien que lo tiene tu cuerpo. La energía ilimitada y la funcionalidad ilimitada y sin dolor se dan por sentadas. Físicamente, tus 20 son tus mejores años, el paquete de velocidad, agilidad y fuerza nunca será mejor, e incluso posees un toque de sabiduría para aprovechar esos dones. E incluso a los 30, si te has cuidado, no es tan malo, potencia máxima y dominio absoluto sobre tus herramientas físicas. ¿Pero 40? 40 está mirando hacia arriba para encontrar de repente todo eso en su ventana trasera. El sábado pasado en el Super Arena en Saitama, Japón, fue Gennady Golovkin, un día después de su cuadragésimo cumpleaños, quien miró hacia arriba, luego mordió y convirtió en un knockout profesional en el noveno asalto a Yota Murata en su pelea por el título de peso mediano. Para un hombre entrando en su cuarta década, uno que no había peleado en casi 16 meses, Golovkin, 42-1-1, lució grandioso. Pero el boxeo no califica en una curva. Comparado con el peleador alguna vez considerado el hombre del saco de la división de las 160 libras y un complemento épico para Canelo Álvarez, Golovkin a los 40 años parecía. Bueno, cansado. Conectó temprano y golpeó a Murata, todavía preciso, e incluso castigando, con su japa. Pero este no era el lobo cazajo de hace una década, el cazador calculador cortando todos los ángulos de escape, agotando y aterrorizando a su presa antes de dar el salvaje golpe final. Golovkin era algo más cercano a su gato doméstico canoso y malhumorado, todavía no se debe jugar con él, pero un animal completamente diferente. Eso quedó claro cuando Murata, 16-3, intercambió tiros con Golovkin en las primeras rondas, aceptando el daño para infligir el suyo propio, ganchos de izquierda en bucle al cuerpo y derechas rectas y pesadas. Sentados en sus respectivas esquinas después del final de la primera ronda, Murata sonrió con confianza mientras Golovkin tomaba bocanadas de aire. Lo que quedaba de la mística jejeje pareció evaporarse en una fina niebla. Es un testimonio de cuán grandioso fue Golovkin hace sólo unos años, porque fue, desde cualquier punto de vista objetivo, bastante bueno el sábado. Rompió la guardia de Murata con combinaciones de Habu Percut gancho de izquierda en múltiples ocasiones, y sorteó hábilmente, y en ocasiones atravesó, la ventaja de alcance de 5 pulgadas del peleador japonés, el mentón cobalto de Golovkin sigue siendo su activo más ignorado. Murata fue igualmente fuerte al principio, y fue su capacidad para pararse y pelear con Golovkin, lo que habría sido un deseo de muerte no hace mucho tiempo, lo que probablemente lo hizo ganar varias rondas iniciales. En el tercero, Murata absorbió varios golpes para conectar un puñado de combinaciones, golpeó a Golovkin con otro gancho en el cuerpo, y coló un uppercut que rompió la cabeza del kazajo. Eso, esencialmente, parece ser la diferencia entre un GGG principal y el Golovkin de hoy. Punto Aunque nunca fue un golpeador de volumen, Golovkin estaba más ocupado cuando era un peleador más joven, y rara vez perdía la oportunidad de pivotar, y contrarrestar a un oponente que se atrevía a lanzarse al bolsillo para liderar. Pero dejó esas piernas en la década de 2010. Golovkin no solo es más golpeable en su choches, sino que también está más inclinado a cubrirse que a ponerse en posición para un contraataque. Sucede, la edad eventualmente nos patea a todos en las bolas. Algunos de nosotros, sin embargo, tardamos un poco más que otros. Golovkin pareció encontrar su segundo aire en el quinto asalto, cuando soltó un poco más las manos, y con buenos resultados. En el sexto, descubrió la fuerza de su viejo, golpeando a Murata con un jab de jabalina, y luego golpeando su barbilla con un derechazo cruzado que envió el protector bucal del peleador local volando por el ring. Si no fuera un GGG bastante antiguo, podrías entrecerrar los ojos un poco, y ver el contorno de un hombre del saco agarrando bombas en sus puños cerrados. Para el día 7, Murata, de 36 años, era el luchador que se desvanecía debido a problemas de resistencia. Ya sin presionar hacia adelante, Murata montó el rally ocasional entre las combinaciones del Golovkin, pero en su mayoría estaba tambaleándose y tapiado. Esta no era la típica destrucción de GGG de antaño. Pero el viejo destructor había encontrado una nueva forma de quitarle la pelea a un oponente, sobrevivirlo. Murata pasó la mayor parte del noveno con el pie trasero o las cuerdas, solo sobrevivió. Golovkin parecía tenerlo inmovilizado y al borde de un knockout en casi todos los momentos del primer minuto del round, pero Murata encontró algo más para dar, hasta que Golovkin lo detuvo también. Lo que parecía un derechazo de grado estándar de GGG con poco menos de un minuto por jugarse en el round se dobló y giró a Murata, cuya esquina inmediatamente arrojó una toalla a la lona para oficializar el final. Tan gratificante como es ver a Golovkin entregarse en un gran escenario en esta etapa, la realidad es esta, ya no es rival para Canelo, quien desvió lo último del mejor momento de Golovkin en su revancha de 2018. No hay vergüenza en eso. GGG nunca recibió todo el crédito por su limpieza y reinado de peso mediano, e incluso si dudas de que ganó ambas peleas con Canelo, eres un tonto si pensabas que no ganó una. Una tercera pelea con Canelo no probaría nada, aparte de confirmar los números en el certificado de nacimiento de Golovkin. Sería un espectáculo adecuado y le daría a Golovkin una gran cantidad de dinero con un simple retiro de efectivo, y se lo merece, si eso es lo que realmente está buscando. Pero no veo una recompensa que coincida con el riesgo. Si Golovkin gana, sus críticos, y hay muchos, lo llamarán chiripa, una mala noche para Álvarez. Si pierde, será un gran, gordo y en llamas te lo dije de la escoria de Bach sin Twitter. Hay algo en GGG que atrae a todos los imbéciles al jardín. Y si ese es el legado de Golovkin, enojar a la gente con su deferencia sonriente, inglés roto y arrasando con una división de peso mediano defectuosa, estoy de acuerdo con eso. Este deporte está lleno de gilipollas. Es lógico que Golovkin no encaje del todo. Gracias por ver el video.